Se viene la fiesta de las finales. Una vez culminó la última fecha del torneo de ascenso en la fase de todos contra todos, se realizó el sorteo de los cuadrangulares. El cuadrangular A quedó conformado por los clubes Cúcuta Deportivo, cabeza de grupo por ser el primero en la tabla de posiciones, Real Cartagena, Cortulua y Llaneros. Por su parte, el cuadrangular B está conformado por los clubes Unión Magdalena, cabeza de grupo por ser el segundo en la tabla de posiciones, Deportivo Pereira, Deportes Quindío y Valledupar Fútbol Club. De los equipos con que comparte el grupo el BFC en este año, solo pudo vencer a Unión Magdalena 1 por 0 en calidad de local. En Santa Marta cayó 4 por 1, con Pereira perdió ambos juegos. En Valledupar 1-0 y en Pereira 2 goles por 0, mientras que con Quindío empató en casa 0 por 0 y en Armenia la victoria fue para los locales 2 goles por 0. Los primeros en entrar en acción serán Vallenatos y Quindianos. Los verdiblancos serán locales el próximo sábado 20 de octubre en el estadio Armando Maestre Paballó. El calendario que deberá afrontar el cuadro Vallenatos será el siguiente. Recibe a Quindío, luego tendrá dos partidos de visitante ante Pereira y Unión Magdalena. Recibe a los Amarios y Pereiranos respectivamente en casa y cierra en Armenia enfrentando a Deportes Quindío.